Este es el canal de YouTube y la canal de YouTube. Para conocer todo el mundo digital, aquí está muy padre, deberían venir ustedes de vacaciones algún día, pero tienen que tener tiempo. Por ejemplo, cuando alguien sale, pues sigue así. Bueno, esas van a ser mis vacaciones, luego les comento más. Chao. Chao. Guapísimo, aquí vengo a platicarles de la aldea digital. Aquí está muy bonito, tienen que venir, porque aparte que es gratuito, tienen que venir para disfrutar muchas cosas. Ya hay muchas aulas, por ejemplo. Hay una que más me gustó, fue la realidad virtual. También es el cubículo de los blogueros. Pero, pues sí, aquí está padre para que vengas y tengas unas bonitas vacaciones, si no tienes nada que hacer. Sí, pero también, pero la entrada es gratuita. Todas las actividades también son gratuitas. Aquí... Sí, es cierto. Bueno, pues sí, aquí hay un buen trabajo. Sí, y aquí está bastante. ¿Bueno? Gracias por ver el video.